Listo, maldita sea No salió otra vez No salieron los puntos No sé por qué Se supone que sí están activos La vez pasada los reinicie Y borré el caché Y todo ese mugrero No jala, no jala Arregla tus alertas al Bueno, es que no era alerta Eran puntos, ¿no? Refresh caché Refresh Le valió Vamos a ver si ahora sí sale Ya cómete la maldita naranja Ok, ahora sí ya salió Maldita sea, maldita naranja Bueno, ¿cómo están, banda? Bienvenidos a BoxMX Yo soy Supuestamente Kidday Esto es Aparentemente de BoxMX Y estamos viendo Definitivamente System Shock 2 ¿Cómo están? La última vez que jugué esto Terminamos al borde De la locura Con una serie de niveles Así como que medio Medio Así que medio Intensos Se puso medio Intensa la situación Con Con los últimos Las últimas secciones Del juego Y Se puso así como que complicado Pero Ahorita ya con una semana De separación Ya logré acumular Un poquito más De paciencia Después de haberla perdida Toda la semana pasada Vamos a darle Porque según yo Ya estamos cerca Del final Ya deberíamos De poder Ver cuál es El destino De Chodan En este Maldito juego Eh Fuck Ya empezamos mal Que no puedo ni cargar La partida Veamos Ok Entonces Si me acuerdo Que nos quedamos Aquí En este lugar Extraño Lleno de carnosidad Uy Mira balas A ver ¿Será que allá También hay balas? No Acá no hay balas Ay güey Au Au Ya empezamos mal Eso Eso no Estuvo chido Güey Porque Chin Grabé En el peor lugar posible Me lleva el demonio Ok ¿Qué frenamos Puedo hacer aquí? Es que A ver El problema El problema De esta zona Es que Hay un montón De enemigos Y la neta Es que Va a estar Bien complicado Poder Como que Aplicar la ley De Del garrotazo Con tanta gente Güey Voy a usar el lanzagranada Güey Pero El problema es que Ese vato Que está allí Que me está Viendo Me está siguiendo Me está siguiendo No Güey Chicana O sea No hombre Grabé en el peor lugar posible Que no me va a dar tiempo De moverme Déjame en paz Este no fue El mejor inicio De partida Inmediatamente Me mata No tengo A ver Vamos a ver Vamos a ver Este save De donde Donde está Este es el mismo Save que tenía Antes Entonces mejor Voy a guardar aquí Y esas balitas Las voy a ignorar Por el momento Entonces la pregunta es ¿Qué pasa Si usamos Granadas? O puedo usar El arma De los gusanos Güey Donde está El arma De los gusanos Puedo usar Esta arma Güey Puede ser Que esto funcione No le pega Nada Güey Ya le metí Una cosa Pero esos vatos No les hacen Nada de daño Cabo O sea Muy lentamente Les baja Ok No Definitivamente Esa arma De gusanos Me la vendieron Como si fuera La gran La gran cosa Y francamente Francamente No lo es Lanza granadas Será bueno Ok Pues esa cosa Ya se murió Pero matar Esta mugre Va a estar complicado Si me estás siguiendo Tan de cerca No Ok Lanza granadas No jalación Que otras opciones Tengo Podría usar Es Mira No me acordaba Güey Puedo usar Esta arma Normal Automática Ok Voy a cambiar Las balitas Estas Porque estas Tengo un montón Tengo 99 Balas A ver Ok Oh No manches Esta cosa Se los tumba Se los tumba De inmediato Güey No pues Vengase Para acá Esta es Esta es Esta es el arma Que Estaba soñando Toda mi vida Y apenas hasta ahorita Llegas a mí No manches De haber sabido Güey Yo tirando Pierrotazo Cuando en realidad Esta es la mejor arma De la historia No Chinga Dejame Güey Corra Muchacho La Mouser Y esas Mouser Que son No manches Que rollo Hay un montón De banda Allí De dentro Güey No cargó Hay un montón De banda Ahí Güey Qué rollo Con esto Bueno Pero ya Encontramos El arma Chida Esta es El arma Chida Ahora es Cuestión Nada más De De sobrevivir Qué onda René Qué ha habido Mi estimado René Terra Estamos rumbo Al final De System Shock Ya por fin Encontramos Un arma Que vale la pena El único problema Es Sobrevivir A todo El caos No Güey Odio Odio Estas cosas Que te avientan Hacia arriba Güey Las odio Con toda Mi alma Voy a salvar Aquí Yolo 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 Güey De un solo Disparo De un solo Disparo Me tupió Terriblemente No mancha Ay Sobrevivir Es secundario Lo primordial Es encontrar Una buena Arma Sí Lo malo Es que aquí No puedo Aquí no puedo Rentar unas buenas Piernas Que me ayuden Así como Como tú Necesito valerme Por mí mismo Ok bueno Pero ya avanzamos Un poquito más Ya avanzamos Un poquito más Aparte no es justo Que No es justo Que esa energía Atraviese A los enemigos A los enemigos ¿Por qué no más A mí me hace daño Hay un montón De gente Por todos lados Güey O sea Mira ¿Qué onda Qué onda No manches Se parece Al mercadito Cuando hay ofertas Y hay nueva ropa De Estados Unidos Se da cuenta Así se pone El show Vamos a meternos No Dije Vamos a meternos Directamente ahí Pero Está bien congestionado Este rollo Güey Y con un solo Disparo Me matan Pero si me detengo A matar Estos vatos Se dejan Venir Eternamente Corre Corre Compares Ah Está bien Canijas Aparte Canijo No sé Cómo Cómo le puedo Hacer Para tratar De sobrevivir A esto Güey Porque mira O sea Ese vato Con un solo Golpe Mata Qué onda Con eso Qué clase De Dark Souls Es este Güey Quítate Güey ¿De lo que hago Güey? Le disparo A ese huevo A ese huevote Se supone Que con esos cerebros Que destruí Las cosas Esponjosas Ya no deben De aparecer Si las Mato En teoría Ya las maté Ya no deberían De volver a aparecer Ahora Si mato A estos Malditos En teoría Ya también Me deshago De ellos Bueno Falta uno Una araña Que no había visto Por alguna razón No Ya se me Descompuso El arma Chinga Sumar Tengo que disparar Esas cosas Güey No puede ser Y tú ¿De dónde saliste? Ok Esas cosas Si hace algo El tema es que Para atinarle Con mi puntería De PUBG Está complicado Ok ¿Y ahora qué? ¿Granadazo? Granadazo ¡Uy, canijo! Granadazo ¿Y ahora qué onda, güey? ¿Y ahora qué hago? Con un golpe Me matan, güey ¡No! ¡No! No puede ser posible, güey No puede ser posible Ya estaba ahí No lo había matado Ya lo había matado Bueno Al menos Ya hace Más o menos Qué hacer El problema es El problema Es entrar allí Este es el problema Es que voy a ignorar A toda la banda Voy a enfocar A destruir Esto ¡Au! Ok Ya lo destruí Ok Pero luego El tema es ¿Ahora qué hago, güey? ¿Hay algo aquí arriba? Oh, sí Hay algo, güey Hay agua Hay un túnel Allá adentro No Hay un túnel Allá adentro Hay agua Yo la vi Yo la vi Yo estaba ahí Yo vi esa agua Ok Entonces Más o menos Como que está teniendo Sentido esto Ay, cani El juez Destruye la, compadre Ok Ok, 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 ok ¿Y ahora? ¿Qué, entonces ya maté a la carne ¿Y ahora? Salvar Salvar, salvar, salvar Porque luego si me muero de repente Vamos a valer queso Ok Ok Yo nomás estoy siguiendo el flow Literalmente No, 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 no Intraver No, 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 no No, no, no Es Ok O sea, lo que dice Chodan es que Primero, muy buena gente Nos agradeció por haber hecho Todos sus mandados Muchas gracias Chodan Y luego nos dice que El motor de la nave Se puede utilizar Para modificar la realidad Y que ella lo está usando Para cambiar la realidad A una realidad Para ella Y que aparentemente no vamos a sobrevivir O sea, así es como me pagas Chodan Después de haberte ayudado Maldita sea El tema es que Esta arma está muy chida Pero ya se me va Se me va a dañar Que dice que ha estado terrible ¿Puedo mejorarla con esto? No, dice Mantenimiento Requiere skill 2 Skill 2 Mantenimiento 2 ¿Este? 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 Güey, ahora me dice que Skill 4 Pues qué onda contigo Ok Perfecto Mi estimado Tenemos 99 balas Debería ser suficiente Para algo No sé Para todo lo que se nos venga Enfrente Y luego ¿Qué más puedo mejorar? Ah, bueno No mucho Porque ya nada más Tengo 12 Módulos De hecho No puedo hacer Nada de esto Voy a ir a comprar Una mugre De estas Ok Nada de eso me convence Bueno Voy a guardar aquí Me voy a hacer un hard save Eh Y ya si es necesario Subir algo Aunque francamente No tengo los recursos Pero bueno Si en algún momento Necesito regresar Pues bueno Ya sé que puedo regresar Para acá Vamos a ver a mejor Qué fregados es esto Pero antes Voy a cerrar la ventana Porque Entra mucha luz Y no veo Ni máscaras A ver Si estás recibiendo esto Ya estoy muerto Mi chava Cuando me pensé Que Shodan Me ha perdido Me integré Estos comentarios En su lucha primaria De la lucha Shodan Ha exploité La capacidad de la varpación De la von Braun De la luz Para su propósito El dispositivo Funce Por alterar El espacio En el barco Para una Arbitrary Specificaciones Shodan Has alterado To her Specificaciones El efecto Es bastante pequeño Ahora Pero se amplia Con una velocidad Alarmada De pronto De la luz Estás en su mundo Ahora Sus memorias Y sus reglas Cuidado tu espalda Me gustó Como lo dijo Así como que Sordeado Cuídate Cuídate las espaldas Entonces dice Que Pues básicamente Lo mismo Que me había dicho Shodan Ahorita Dice que Esta chava Antes de morir Se dio cuenta Que Shodan La había traicionado Entonces Creó Estos mensajes Como si Digamos que Los grabó De antemano Y los dejó Regados Por ahí Y dice Lo mismo Que Shodan Está utilizando La capacidad De alteración De la realidad Que tiene El motor De esta nave Para alterar La realidad De acuerdo A lo que Ella quiere Y que Este paso Lento Pero seguro Va a alterar Va a llegar A la tierra Y va a alterar Digamos que La tierra La composición De la tierra Lo va a convertir En que Quien sabe Eso no lo sé Willis Pero Pero Esto se ve Escabrosamente Como El Ciberespacio Del primer juego Quien demonios Se acuerda Del primer juego No creo que No creo que Haya alguien En el chat Que se acuerde Del primer juego Porque lo transmití Aquí Pero esto Se ve Asquerosamente Parecido De hecho Hasta se me había olvidado Que este juego No tiene Ciberespacio Hasta ahorita Es la primera vez Que lo vemos O sea No me había caído En cuenta Eso Los Ok Estamos en Un mundo Virtual Oye, Vox, ya deja de estar spameando el SO Está bien que sí, René, es una buena persona y todo Pero no es tan buena persona como para que spamees el SO Por favor, contrólate, o te baneo Ya se me hacía raro que el forastero jugara a Herston Es que me equivoqué, forastero Ah, es que el otro era Renterra Y si existe Renterra, si existe Renterra, güey Oye, René, pues cuántas personalidades tienes, güey ¡Ay, qué bonito! Asesino virtual Güey, pues pegan bien duro como si fueran de veras, güey Quizás es mejor persona, puede ser, güey Espera, espera, espera ¿Esto es el primer sistema, chocuuy? ¡Ay, aquí hay una mesita! No No tengo la... No tengo la... No tengo la... La llave para activar la mesa, güey Chingue eso, maos Pero, güey, no manches Esto es el primer sistema, chocuuy O sea, esto es... Son las mismas texturas del primer juego Ya está, hay cámaras, güey Qué loco, o sea, Chodan está... Reconstruyendo el primer juego No puede ser, vamos a empezar el primer juego ahorita otra vez, güey Nooo No puede ser De hecho, sí, güey, porque... Este es el mismo mapa de la primera sección del juego Este cargador de energía estaba en el primer mapa, yo me acuerdo, güey En el mismo lugar, o sea, es una réplica exacta, güey Del primer mapa No manches ¡Hola, maos! ¡Chetos! Ok, bueno, aquí no está completo Hola, maos, ¿qué es eso? ¡Oh, oh! ¡Eh, eh, bájenle a su... A su show ¡Vente, vente, vente! ¿Te bugueas igual que tu contraparte real? ¿O los virtuales no se buguean? ¡Ay, güey! Son tres, ca... ¡Olé! ¡Salvar! ¡Ay, carijo! ¡Olé! ¡Au! Espérate, güey ¡Qué loco está esta parte, güey! O sea, de plan O sea, Chodan está como que Reconstruyendo la citadela, güey El tema es que entonces Entonces hay más juego, güey Yo pensé que íbamos Yo pensé que íbamos Matado al jefe final Y aparentemente todavía hay más ¡Ay, qué loco está esto! ¡Veo qué castroso que todavía hay enemigos, güey! Pero... Sí, mira, hasta aquí tienen un tel... Un microscopio Igual que en el primer juego ¡Uy! ¿Esto es un ítem? Es un ítem Güey, ¿qué son estas cosas que están? Andando vueltas por todos lados, güey ¡Veo qué castroso que todavía hay enemigos, güey! ¡Au, au! ¡Ah, esas madres me hacen daño! ¡Ah! O sea, esas cosas con tres puntitos de colores Esas me hacen daño Las demás parecieran ser inofensivas ¡Ay, canijo! ¡Oye, espérate! Me acabo de curar, méndigo Bueno, no manches, o sea, hasta tiene Los mismos cuartitos secretos que tenía El juego original ¡Ah, chingado! ¡Ay! ¡Uy! Aquí hay Otro log Ah, qué caray, dice... ¿Está cerca de donde está Shodan? Dice, probablemente no seas capaz de derrotarla Pero no tienes otra opción O sea, gracias por el voto de confiando ¿Tú por qué me estás ayudando si no confías en mí? Dice, recuerda enfocarte en tus habilidades, en tus fuerzas Va a ser vulnerable a tus armas Y va a haber unas terminales que puedes hackear Para ayudarte a derrotar a ese monstruo Ok Chale, entonces voy a tener que hackear cosas, güey Chale, a lo mejor debía haber subido de nivel la habilidad de hackeo, güey A ver si no... Me termina pasando factura ¡Au! ¡Au! ¡Malditas cosas, güey! Luego aquí, qué rollo, güey Tengo que bajar Bajar para abajo Supongo que no hay forma de subir para arriba Veamos Uy, ¿ahí hay algo? ¿Otro log? No manches Si Chodan Si dejas que Chodan continúe con lo que está haciendo El espacio se va a convertir en ciberespacio Y Chodan va a reinar Por todo el universo O sea, ¿así o más hardcore, güey? Que Sifu ni que nada, güey Estos sí son retos Bueno, y luego Chale, ¿por qué me tratas así, Chodan? No se haces No se haces No se haces ¡Ahora no! No lo haces ¡Malditas cosas, güey! ¡Malditas cosas, güey! ¡Kace! ¡Malditas cosas, porque sí! ¡Malditas cosas, diriges! la madre es que también que es esto pero es que la chava me ha dicho que tenía que hackear algo esto es lo que tengo que hackear hack si déjame huy hackeado espera yo tengo un ítem para hackear a ver déjenme mato primero a esa cosa que está ahí que ya no sé cuál es la chava en real si la carota o o la otra que anda caminando yo tengo un ítem para hackear ¿cuál era? era este ¿no? yeah volví a perecer ¿dónde está la otra güey? uh válgame pero atínale compadre chale ya me quedé sin sin pila destruyó se murió yo puedo hacer lo que yo quiera chodan es la cariño del vato es la cariño del vato no 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 Escapa mi comprensión Ah, no manches La chava O sea, la pareja de batillos Que estaban en la nave Escaparon, güey Siguen vivos Ah, la madre Ah, la fregada Valiendo, Chodan Maldita sea Bicho Chodan se infiltró En la nave de escape De la parejilla, güey Y renació Vilmente Güey, qué onda Está Está chido ese final, güey Está chido ese final Está bien bizarro Aparte O sea, en la última cinemática Del juego El protagonista habló, güey Creo que en todo el juego No había hablado No había dicho ni una sola palabra Ni en la última cinemática Habló y nada más para decir Nah Eso era lo único que digo Hacer todo su diálogo Créditos Ah, caray Esos son los créditos Esos son los créditos Increíbles créditos No puede ser Quiero ver System Shock 3 En Play 5 Nah Déjate de tú De tus cosas Tryhards Nah, yo quiero ver System Shock 3 En MC2 En MC2 Con el Quake Engine Nah, nah Déjate de cosas Con Con que 120 Hz Y la más Nah, 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 nah Yo lo quiero ver A 30 frames En Aspect Ratio 3 4 ¿Para qué queremos Algo así? ¿Qué onda con estas fotos? Mauricio Tejerina Esos créditos Se me ocurren a mí En los videos Que hacíamos En la prepa Eh, qué onda Qué onda Barley Blanca Ese nombre lo he escuchado Playtester Qué onda Estos créditos Están bien chidos Más juegos Necesitan estos créditos En lugar de una simple Lista de nombres En pantalla negra Esos créditos Están bien chidos Oh, que la gana Justo cuando digo Lo que menos quiero Son texto En pantalla negra Y llegamos al texto Con pantalla negra Pero bueno Me imagino que no podían Poner como que A toda la gente De esa forma Los créditos Serían Extraordinariamente Grandes Pero Está rebane No manche No manche Pues esto fue System Shock 40 minutos de stream Y ya terminamos Muchas gracias por todo Nos vemos la próxima semana Pues estuvo chido Pues estuvo chido System Shock 2 Debo decir que En cuanto a Creo que este juego Me dejó un poco Más dividido Que el primero Siento que Que el primero Más allá de que Es un poco más Tosco para jugar Y obviamente Los gráficos Son un poquito más Limitado De todo lo que Ustedes quieran Siento que Al final Al final Me frustró menos Como que una vez Que le agarré El ritmo Ya fue como que Un caminito Un caminito Fluido Hasta el final O relativamente Fluido Creo que si nos perdimos Un par de veces Pero Pero en general Creo que fue más fluido Este juego Hubo varias secciones En donde así Se pusieron muy frustrantes Particularmente Me acuerdo Curiosamente El principio Y el final Fueron muy frustrantes El principio Porque Porque no No tienes como que Muchas Muchos medios Para Defenderte Y entonces te matan A cada rato O al menos Con las características Del personaje Que yo empecé A lo mejor Si hubiera decidido Empezar Con otro tipo De personaje Hubiéramos tenido Como que mejor Una mejor experiencia Y luego El mismo problema Fue al final O sea Al final La última parte Hay un montón De enemigos De alto nivel Y constantemente Estaba muriendo También por mi necesidad De estar utilizando El garrote Constantemente Pero Pero pues es que También es un show Porque las armas Se rompen Y luego Las tienes que Estar arreglando Cada rato Y luego Los ítems Son limitados Etc Etc Pero A pesar de eso Creo que el juego Tiene Tiene Momentos Muy memorables Muy chidos Y hasta Y hasta Tiene algunos Momentillos Así como que De pseudo terror Bastante chido Yo creo que Si el juego Si tiene Tiene cosas Muy interesantes Y la verdad Y la verdad Es que Junto con el primero Cierto que Los dos Hacen un buen Par A pesar De eso De que De que Quizás De que Quizás Si Este segundo Juego Se me hizo Un poco Más frustrante Pero Les digo A lo mejor Y también Tiene mucho Que ver Porque La primera Vez que Lo jugaba Es La primera Vez que Estaba viendo Cómo funcionaban Algunas de las Mecánicas Y todo ese show Entonces También pudiera Ser parte De que De que Pues Si lo Volviera a jugar A lo mejor Pudiera Limar Un poquito Esa frustración Con lo que Ya conozco Del juego Y eso Y eso Serviría Pero yo creo Que en general Está muy chido La verdad Es que si Me siento Ya como que Un poco Más a gusto Ahora si Ya puedo Morir a gusto Como dicen Porque ya Ya como que Borré Esa par De puntitos De la lista De De jugar Los dos System Chucks Terminamos Por fin El primero El año pasado Y ahora Pues ya jugamos Por primera vez Y terminamos El segundo Así que Pues esto Estuvo muy chido Hasta aquí Voy a dejar La grabación Para youtube Gracias a todos Los que estuvieron Viendo esta serie De system shock Que no son muchos Pero bueno Los que estuvieron Viéndola Pues bueno Gracias por ver System shock 2 Y pues Sigan al pendiente Si están Si ustedes están Al pendiente de youtube Pues sigan al pendiente Por ahí Con más videos Y ya saben Que estos videos Pues se graban Como parte De los streams En twitch Entonces hasta aquí Voy a dejar el video Para los que están En twitch Pues vamos a ver Que fregamos Hacemos No